La entrega de estas despensas, quiero decirles que no es sólo un apoyo alimentario, es una muestra del esfuerzo que como sociedad hacemos para atender la mano a las niñas, niños, personas mayores, personas con discapacidad o familias que por alguna situación se encuentren en emergencia o por algún desastre. Estos comedores que también equiparemos el día de hoy son espacios de encuentro, de cuidado y de igualdad donde el acceso a una alimentación digna y nutritiva es una realidad diaria. Eliminamos entonces el cobro de cuotas de recuperación en apoyo a más de 112.600 beneficiarios que son atendidos con los programas alimentarios. Creemos firmemente que ningún niño o niña debe preocuparse por si tendrá un plato de comida en la mesa y ninguna familia debe cargar con esa incertidumbre. Con la despensa mejoro la calidad de mi alimentación y eso me ha permitido sentirme mejor de salud y con más fuerza. Hoy les hago saber, gobernadora y presidenta, que este apoyo no sólo representa nuestro bienestar, sino que es una manifestación de su lado humano y de su compromiso con toda la población vulnerable. Agradezco de todo corazón, gobernadora Lorena Cuellar, a la presidenta noríbica Mariana Espinosa de los Monteros por todo su apoyo. Para mí es un gran privilegio saber que todos los días trabajamos para que cada día haya alimentos en la mesa de miles y miles de familias en Tlaxcala. Este programa para mí es muy importante porque es una ayuda, una despensa siempre es una gran ayuda en casa, pero que no les cueste absolutamente nada. Se invierte en muchos millones de pesos a lo largo del 2024, con 165 mil despensas que se entregaron, el gobierno del estado absorbe 95 millones de pesos, mucho dinero. Pero vale la pena porque está bien distribuido para la gente que más lo necesita. Por eso estamos entregando todos los paquetes de comedores en las escuelas. Llevamos 149 escuelas, 491 escuelas, casi 500 escuelas ya con sus comedores de comida calientita para todos los niños. Para mí es muy importante que hoy hayamos logrado que Tlaxcala esté en segundo lugar a nivel nacional por disminuir prácticamente la pobreza alimentaria. Muchas gracias por haber venido a este evento tan importante y seguiremos entregando miles y miles de despensas a mucha gente más para que no falte alimento en los hogares de Tlaxcala. Y sigamos haciendo todos juntos una nueva historia por Tlaxcala. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!